Hola a todos, en este video conocerás cómo compartir archivos y anotaciones en Mendeley. Esto forma parte del trabajo colaborativo en Mendeley. Es un hecho que la investigación cada vez es más colaborativa. Mendeley nos brinda la posibilidad de crear nuestros propios grupos e invitar personas de nuestra red a otros investigadores con los que queremos colaborar. Para crear grupos damos clic en la opción correspondiente que se encuentra en la parte inferior izquierda. Esta opción aparece diferente en las tres plataformas. En la versión web y en Mendeley Reference Manager aparece como nuevo grupo privado y en Mendeley Desktop se encuentra como crear grupo. Posteriormente se abrirá una ventana en la que tenemos que asignarle un nombre al grupo y seleccionar la opción privado ya que los grupos públicos desaparecen. También podemos invitar personas mediante correo o mediante cuenta Mendeley. Se pueden compartir documentos y carpetas mediante la pestaña App que aparece al crear el grupo y se encuentra en la esquina superior izquierda. Esto permitirá visualizar archivos compartidos y agregar anotaciones y subrayados que serán visibles para los miembros del grupo.